Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Estaba grabando el anterior vídeo cuando de repente ha sido acabar y pumba Este ha salido hace cosita de media horita, vale, justo lo vemos por aquí, hace 30 minutos Y tenemos, debido a problemas la semana pasada por parte de Rainbow Six Siege Ay la madre que os parió Rainbow Six Siege Que dice que hubo problemillas, vale, la semana pasada hubo problemillas Dice que tendremos, en este caso ofrecerán a los jugadores un 50% de renombre Tanto de, bueno, un 50% de busteo tanto de renombre, vale De las chapitas amarillas, vale, las normales Y un 50% de busteo del Battle Pass, vale, durante 24 horas ¿Desde cuándo? Vale, desde hoy día 17 Desde hace, bueno ahora mismo son las 8 menos 10, pero bueno Desde las 7 de la tarde hora española hasta mañana 18, 7 de la tarde, vale Un busteo de media horita, también tiene una cosa Si ahora mismo son las 7 y 51, esto lo han puesto a las 7 y 21, vale 3, 4, 5, vale, si mis matemáticas no son erróneas, vale Lo han puesto 20 minutos más tarde de que se hiciera real No sé, la verdad, podría haber puesto esto con horas de interacción, la verdad Para que la gente sepa a modo de disculpas Oye, mira, la hemos liado, no pasa nada Mira, tendréis este fin de semana, es decir, de aquí a dos días Tendréis un busteito, vale Un hasta, no que literalmente lo dices cuando ya ha iniciado Pues bueno, tenemos 22 horas o 23 horas, vale, hasta entonces Nada, disfruten de ese 50% en todas las plataformas, vale Nada más, ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!